que tal mis amigos de youtube los saluda su amigo días felices y muy rápidamente nos vamos con los chistes m m m m en el colegio me dicen desviguitado tu que haces al frente querido mamá mamá en el colegio me ignora mis compañeros mamá mamá noticia mundial llegaron los periodistas de todo el mundo a entrevistar al presidente evo morales porque él estaba fundando un nuevo pueblo y los periodistas le preguntaron al presidente evo morales señor presidente y cómo se va a llamar el nuevo pueblo que usted está fundando compañero compañera de la prensa el nuevo pueblo que voy a fundar se va a llamar pasame los ladrillos y por qué se nombra el señor presidente compañero compañera de la prensa el caso de estados unidos no ha ido a la hasta dejado hasta aquí los chistes mis amigos de youtube y recuerden todos los días son días felices que dios los bendiga hasta la próxima